Como preguntáis mucho por Violeta, os actualizo. Bueno, pues ¿cómo estamos Violeta? Está bien, pero es Violeta, entonces es un bien muy suyo. Ella está tomando entre tres o cuatro biberones al día. O sea, ahí no ha cambiado. Lo único que ya está claro es que hay un horario que es de 11 a 6 y media, lo que quieras. De hecho, ayer, creo que fue ayer, estábamos con Selva y ella venía a buscarnos y me llamaba y había pasado una hora y media del biberón. Y me decían, ¿quiere biberón? Y digo, no puede ser, no le puedo dar un biberón cada hora y media. O sea, yo encantado, pero luego ese tiene que tomar el resto. Ahora sí, como se puso tan intensa, pues se lo vi. O sea, que está viniendo a pedirlo. Y todo, o sea, que bien ha crecido un poquito, como podéis ver. Y los cuernecitos ya son más duritos a su manera. Sus orejas siguen siendo preciosas y largas. Y ella está guapísima, guapísima, guapísima. Y nada, o sea, que bastante bien. Está comiendo hierba, está comiendo todo, está mucho más espabilada. Yo creo que la meditación ha hecho magia en su caso. Entonces, en principio, yo creo que está yendo fenomenal. Está mucho más curiosa. Y además, ayer hizo una cosa muy curiosa, para dar redundancias, que es que había una, como una puerta, ¿no? Y otra. Así, estaba un poco entornado. Y ella llegó, y eso siempre está cerrado. Pero esta vez estaba abierto. Pero hacia adentro. O sea, ella no podía saberlo. Si no ve, ella no podía saber que eso estaba abierto. Y ella, sin tocar nada, hizo así, esquivó y se me dio para adentro. Eso quiere decir que ella sí que ve. Lo que puede ser es que no reacciona, como estamos acostumbrados a ver. Y ya está. 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 Y Sí que es verdad que por la mañana le cuesta más y por la noche depende, pero aún con eso ella no tiene ningún signo de deshidratación, ni de encontrarse mal, ya tiembla menos... De hecho, ahora no está tiemblando, ¿verdad? Así que yo creo que va a ir muy bien, Violeta va a estar muy bien y va a crecer muy feliz. Y la manita, ya la levanta más, o sea, está muy bien, estos días la ha venido super bien, lo que pasa es que no hemos contado nada porque vinieron los dos bebés, luego Selva, se nos apunta todo el trabajo. Pero que sepáis que ella está... ¡Uy! ¡Dame un besito! También puede dar besitos. Y su enfermedad ahora mismo no está haciendo nada, o sea, se ha estabilizado y no sé si os habéis fijado que tiene las pestañas súper largas y así como... súper bonitas. Y nada, yo estoy muy feliz, la verdad, que ella esté bien. Pues nada. Os seguiremos contando, seguiremos hablando de ella, aunque no haya mucho que contar, pero yo creo que solo con verla, pues, les estoy feliz, ¿verdad? Vamos a terminar, Violeta. ¡Chao! Bueno, no. ¡Chao! ¡Estoy muy bien! ¿Sí? ¡Perfecto! ¡Ya está! Es que me podría estar así, pero va a ser un vídeo un poco aburrido. ¡Ah! ¡A muah請 рядos! ¡A mueh re también, por ahí! ¡A muah!